Hablemos ahora de los resultados financieros de Sony, pues Luego pues de que dieran los primeros tres meses finalizados el 31 de septiembre Los últimos tres meses del año pasado sería Pues la división de juegos Sony formó un trimestre de récord en términos de ingresos Con ventas de Playstation 5 que alcanzaron los 54.7 millones Pero redujo su pronóstico de ventas para el año después de quedarse atrás en su objetivo Que estaba muy elevado dicen, pues Sony esperaba vender 25 millones Y ellos solamente vendieron el último trimestre 8.2 millones En total estaban llegando a 16.4 millones O sea, tendría que haber vendido 8 y pico más para acercarse siquiera a los 25 millones Así que la compañía reestructuró el objetivo y lo puso a 21 millones Y pues Hiroki Totoki dijo, en cuanto al hardware entrará en su quinto año desde su lanzamiento Esto pues, este reajuste de objetivo es en parte debido a que entramos en la segunda mitad del ciclo de las consolas Nuestro objetivo es optimizar las ventas con mayor énfasis en equilibrio con las ganancias Que esta noticia se viralizó en redes sociales porque decía la segunda mitad de la consola Y la gente, ay pero si la generación ni ha empezado bien Que no sé qué, que no sé cuánto cuando el Playstation tiene 3 años y pico en el mercado O sea, el Playstation 5 de todas formas no es que es jovencito que recién ha salido Y la generación de consolas duran 7 años y estamos, está en lo correcto cuando dice Está haciendo factos cuando dice estamos en la segunda mitad Porque es así, o sea, no es que, no sé qué esperaban, que la consola dure 15 años ¿Qué está pasando aquí? Y lo que yo creo que está pasando es que hubo un problema de traducción inicialmente Porque algunos medios estaban reportando como que está en la fase final de su vida Y la gente se alocó como que, ¿cómo que está en la fase final? ¿Qué está pasando ahí? Y luego corrigieron muchos medios de hecho de que, no, 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 lo que está diciendo es Es la segunda mitad de su periodo porque lo que Sony O sea, básicamente lo que quisieron decir es que el Playstation 5 pasó su Prime Entonces que no esperan alcanzar este pico de ventas otra vez Entonces las ventas en los futuros años van a ser por debajo de lo que se alcanzó este año Es lo único Y aparte de eso Bueno, el Playstation 5 todavía le falta la mitad de su ciclo de vida Hasta que salga un Playstation 6, que será también en tres años y medio Quizás Por lo mínimo, ¿no? Salvo que hay alguna cosa rara Que podría salir un poco inclusive después Pero no creo que se salga antes Entonces, sí, pues siete años es lo que duran las consolas actualmente 2020-2027 ¿Qué más? No, no, bajo el sol realmente Parecen a veces estos Esos tuiteros de influencia Parecen niños de escuela, ¿no? De que, uy, mi papá dijo que ya va a salir el Playstation 6 Y dice, chucha, madre, o sea Todavía falta un poquito Pero sí, o sea, eventualmente va a pasar O sea, no es la gran cosa, ¿no? Pero Es como ¿Por qué te compraste el Playstation 4 si ya va a salir el Playstation 6? Y dice, ah, pues chucha, no me jodas Porque me dio la puta gana Por eso compré Y también habló del software propio Dice, nuestro objetivo es continuar enfocándonos en producir Producciones de alta calidad Y producir juegos Pues como servicio Pero aunque actualmente se están desarrollando proyectos importantes Y aquí viene la parte controversial también No planeamos lanzar ningún título nuevo de franquicia importante El próximo año fiscal como God of War Ragnarok O Marvel's Spider-Man 2 Y Sony pues subrayó que Marvel's Spider-Man 2 Ya llegó a 10 millones de unidades Dijo que, pues En total La serie de Marvel's Spider-Man Ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo En PC y consolas Refiriéndose, pues me imagino también a Miles Morales Que estaba en esa trilogía Pero Kenk Esto causó también revuelo Controversia Porque la gente andaba Ojo, ojo Es que ya Sony también se va a hacer c-party Y bueno, no es que va a hacer c-party ni nada Pero Y también diciendo así como que No, es que no, ya No tienes juegos para este año Y no sé qué Y ya está Final Fantasy Stellar Blade Está ¿Cómo se llama? Rise of the Running Está ahí Helldivers O sea Cosas hay No tienes plata Es otra cosa, ¿no? Pero bueno ¿Qué opinas? Este Cap es clasista ahí Sineando a los pobres ahí Claro Una milladita De vez en cuando Una milladita Bueno A ver Efectivamente Creo que El presidente Sony Tampoco usó la La correcta Elaboración de frase Porque Luego tuvieron que preguntarle Bueno, ¿qué quiere decir Con otras plataformas? Y bueno Pues él se refería Obviamente a PC y celulares Pero En primer lugar Si Sony Por alguna razón Decidiera sacar Sus juegos en Xbox O en Nintendo ¿Cuál es el problema? Aquí no vamos a llorar Mejor Mejor Yo no voy a llorar Es más Sácame Helldivers en Xbox No voy a llorar Pero en segundo lugar No dijo eso Así que Sí, estaban haciendo fake news Mucha gente Estaba haciendo fake news Efectivamente Después de esto Tiene sentido Lo que yo siempre he venido diciendo Saca ya todo De una vez Al mismo tiempo No pierdes nada Y tienes mucho que ganar La verdad La verdad es que sí Pero Se me confunden los temas Porque aquí el tema es Lo de los El software ¿No? Como Las IPs principales ¿No? Y acá Sí hay IPs Pero No son De la Envergadura Como decía King Buena palabra Para este podcast De lo que es God of War O Spider-Man Ah, claro Bueno, sí, sí Eso también sí dijo Eso de que no No va a salir gran cosa Pero Es obvio, ¿no? Que no iba a salir nada Eso La verdad Es obvio Creo que desde hace un buen tiempo Estamos claros que este año No tenían nada Teníamos un poco De esperanzas De algún Que anuncien algo Este año Y salga este año Pero Poco probable Eso iba a ser poco probable Que pase la verdad Eso Ahí sí Si quieres darle palo a Sony Dale palo Total Total libertad De hacerlo No iban a tener nada potente Claro, hasta Sony tampoco dijo Que no tienen nada Claro que tienen Antidone Y otras cosas Pero Pero No tienen nada potente Eso sí También pues Se informa que varios analistas De la industria Piensan Que Sony Estará Próximo a lanzar La Playstation 5 Pro Dice que A finales de este año Dice que parece Haber un amplio Conceso en la industria De los juegos De que Sony Está preparando Un lanzamiento De una Playstation 5 Pro Lo dijo Serkan Toto El director Ejecutivo De la consultora De juegos Kantan Games Que tiene sede En Tokio También pues George Gigi Ashvili El analista principal Senior De Omdia Dijo A CNBC Que probablemente Sony no reducirá El precio De la Playstation 5 Actual Como es tradición O ha sido tendencia En el pasado Cuando se lanza La Pro Baja La consola No Pro Entonces por lo tanto Un escenario En el que Sony Lance una Playstation 5 Pro Puede ser que Aún experimente Una caída En las ventas De hardware Año tras año Está muy dentro De lo posible Dijo Así que ¿Qué te parece Esto de que quizás También los rumores Suenan A de que La Playstation Playstation 5 Pro Saldría con GTA 6 O estaría Preparando el camino Para que venga GTA 6 Etcétera Etcétera O sea No sé La gente Empezó con esa paja Mental De que De que El Play 5 Pro Abre el camino Para GTA 6 O sea Ya de la nada Se inventaron Que Sony iba a tener El marketing De GTA 6 No sé Esa noticia De donde salió La verdad No Obviamente no ¿Qué tiene que ver Ahí el GTA 6 Con el Play 5 Pro? Capaz Y Y Sony Obviamente trata De hacerlo Marketing Pero no Pues sale Básicamente Un año antes Bueno Si va a salir El Play 5 Pro Asumo este año Ya muchos Lo estiman ¿Por qué Chuxa Nintendo No puede sacar El Switch 2? Sony sacó Ya el Play 5 Ahora el Pro El Slim Verga Vale verga Nintendo Ahora Se descarguila Este Kink Tenía que decirlo Tenía que decirlo Perdón Hace cabrear El tío Nintendo Pero En el caso Del Play 5 Pro Entonces ¿Cuál va a ser El precio Si no bajan El costo Del actual? ¿Van a sacar El Pro A $599? Entonces No sé No sé Perro Yo creo Va a volver Jack Tretton A decirle que Necesitas un segundo Trabajo Para poderla pagar La gente va A matarse Por trabajar Dos veces Para Para poder Comprar Este producto Tan premium Que van a sacar No sé Yo creo que sería Un disparo en el pie Sacar un sistema Que cueste $600 Pues Es demasiado Porque en principio El Play 4 Pro Para mí Nunca sentí Que me hizo falta Comprarlo Si por ahí Vi algunos jueguitos Que chévere Tienen este parchecito Ya Bacán Bacán Pero Nunca sentí Que me hizo Tanta falta Comprar No sé Cuál sería La motivación Entonces Bueno Vos eres El de la plata Y te interesaría Un Play 5 Pro Ah Hay Hay recortes Presupuestales A todo sentido De todo nivel Pero en todo caso Aquí yo pienso Que Que el Supuesto ¿Por qué se ata Tanto GTA 6 Con Playstation 5 Pro? Pienso que La gente Se la fuma Tanto al revés Con el juego De GTA 6 ¿No? De que piensa Que puta Es que va a ser Una simulación Al 100% Y necesitamos El mayor potencia Posible Entonces Por eso Están Asumiendo De que Necesitamos La PC 5 Pro Cuando lo más probable Y eso es Es el deber ser Pienso yo Que todo el marketing Va a ser con el Playstation 5 Porque ¿Cómo van a decir Este se juega Mejor en la Pro O lo que sea Si Quizás se juega Con Un FPS más O lo que quieras Un brillito De los rayos Mejorcito O lo que sea Pero acá La gente No va a comprar Otra consola Solo para Jugar GT 6 Por último Hasta Yo digo ¿No? La gente va a preferir Eventualmente Comprarse Una PC Una PC Más Tuca Para que Cuando salga Ya GT 6 En PC Definitivamente Pero por otro lado Volviendo al tema De la Pro Esto pues Yo creo que hay un desgaste Ahí Y hay que evaluar bien Si vale o no La pena Porque Te desgastas Haciendo estos puentes En esta generación Para que venda ¿Qué? 10 millones Que es un margen Es la sexta parte De lo que vende La consola principal O sea Y si no le vas a bajar De precio Peor todavía O sea Nunca vas a llegar A esa estimación real Que la logró El Playstation 4 Original O sea No sé Me parece ya En esta generación No tiene tanto sentido Pero De que hay un nicho De clientes Que si lo van a querer Eso pues Creo que si hay En todo caso ¿No? Gente con plata Que quiere Tener el último modelo Y todo lo demás ¿No? Así que No sé Esa parte es la que creo que Quiere explotar un poco Sony Pero Por eso digo No sé No le veo La ganancia Versus La inversión De hacer todo esto Quizás para ellos Valga la pena Hay que Hay que verlo Eso está Voy a esperar A cifras con Matt Piscatella Para hacer un análisis Quizás más profundo Para hacer un análisis Quizás más profundo Lo sé Quiero No sé Par IoT Foice más profundo Los Los